Quisiéramos un éxito en todo México, una de las melodías sabrosas, una sinfonía dedicada a ella. Una de las melodías más bonitas de la música del Perú, de mis amores. Vamos a dedicar este tema sabroso, esta melodía rica, con todo el amor del mundo para saludar y dedicar este tema. Esta melodía sabrosa se la brindamos con mucho cariño a la gente que le gusta la música del Perú. Vamos a hablar, dice, una sinfonía de amor dedicada para ella. Música peruana. Una melodía sabrosa que quiero brindarles con un chingo de sabor a la gente que hoy nos acompaña. Una melodía rica que nos dice, la sinfonía, para ella. Vamos a bailar. El sabor de la guitarra. Vamos a bailar. Paguitos de la dieciséis. Sabor. Sabor. Inicia. Que hoy la fleximanía. Sabroso. Esta es una sinfonía de amor, dedicada para la señora Ley. Allá en casita. De cine. Para Erika y la banda de... Para Marín y la fleximanía. Se llama... Para Chepe. Para Glucandi. Y Niso. Para Betty de Teca. ¡Eja! Para toda la gente de Teca York. Esa es una sinfonía de amor. Para Cintia Vera, de parte del mundo. Siempre Rolly Bix. ¡Hola Bixas! Esa es una sinfonía. Esa es una sinfonía. Una melodía. Con amor. Pan, 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 pan. Toda la perra vida. Así se llama, así se llama. Para Sonidos Ocampo. Hasta la ciudad de Puebla. Para Cintia Vera, de parte del mundo. Somano. Son y Locos. Eso que se vayas a Carolina del Norte para Tánica. Y Romero 88. Toda la puta perra y apesosa vida Rolly Bix. Toda la perra vida Rolly Bix. Y Niso. Esa es una sinfonía. Dedicada para ella. El éxito de la doble R. Rumba Caliente. Rumba Caliente. Rolly Bix. Así se llama. Venga la guitarra, venga la guitarra, dice. Ya llegó la guiladora Chávez desde el Perú de Mesalcoles. Baratitos de la Dieciséis. Lavitos de la Dieciséis. Lobitos. Zupa Upa. Esa sinfonía de amor para los hermanos Contreras. Disco móvil Conapá. Pan, 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 Pan. La gozo Esa noche no se aguantalla la banda de San Rafael Chapapa Para Dito Sasa Antisapante Zaragoza Para DJ Xami hasta el cielo Levantan a las chicas ilusión Esa noche ¿Cómo te dicen? Esa es una sinfonía ¿Cómo te dicen? Llegaron mis niños callejeros de Yolotepe, Hidalgo La gente de La Cañada Grande Mis llegados los niños callejeros, ándale Mi niña de Cirec Erika Yector de la colonia Anagua Oye, qué bonito baila esa chapaca, ¿eh? Así bonito bailamos Familia Viveros, el Richard de la 10 De mayo Siempre esta palabra, siempre Rolly Picks Para mi gente que nos acompaña Phoenix Alizona También Raúl Félix Hoy nos acompañan, gracias Sinaí Gómez Con todo receto, guapo ¡Ah! Gracias La goza de la 16 Este es el famoso La banda de los rugas San Miguel Ameyalco Azulito Picks Acábala Guitarra Guitarra Llega la perraquita Así se llama, así se llama Venga la guitarra, venga la guitarra Wich y los conquistadores de Santanita Islapoca ¡Vámonos a bailar! ¡Dices! ¡Eso! Saludos a la Panchito y ese Carlitos Llegó nomosísimo ¡Búo! ¡El rito de la tonteja! ¡Mira que se va! ¡Búo! 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 Una sinfonía de amor Una sinfonía dedicada para ella En esta ocasión le mando un saludo A la gente que está Pues apenas llegando Apenas se está poniendo sabroso Apenas se está poniendo rico Hoy le mandamos un saludo para toda la gente